En redes sociales están comenzando a cancelar a la influencer María José Villavicencio Selly, mejor conocida como Luz María, la empresaria multimillonaria, por haber incumplido contratos durante su visita en México, además de señalarla de transfóbica, clasista y de rechazar a las personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Pues de acuerdo al comunicado publicado por Rodrigo Fragoso, director general de la Agencia de Relaciones Públicas MGMT, Traxali Talent Agency, señala que la youtuber originaria de Ecuador realizó fraude en su contra. Además de haber vivido ciertas experiencias desagradables en el transcurso del proyecto, entre algunos la youtuber cuestionó la razón del por qué todos los lugares que tenían programados para asistir eran abiertos a la comunidad LGBT, señalando que asistir a esos lugares la iba a quemar. No permitió que Lady Santa, una maquillista e influencer, la maquillara, porque no le gustaba tener contacto con ese tipo de personas, haciendo alusión que era una chica trans. De acuerdo con una publicación que hizo el empresario en su perfil de Instagram, el 7 de junio concretó con Villavicencio que ésta asistiría a la entrega de los premios MTV Meow y que durante su visita en México también se presentaría ante diferentes medios de comunicación para entrevistas y realizar firmas de autógrafos en diferentes estados del país. Sin embargo, después de los MTV Meow, donde la influencer compartió escenario con Dana Paola y Jay de la Cueva, Fragoso se reunió con Luz María para organizar su agenda de actividades y realizar un adelanto del 50% correspondiente a su trabajo, el cual ascendió a 13.418 dólares, unos 275.000 pesos aproximadamente, sin que a la fecha ésta haya cumplido con el resto de los puntos acordados. ¿Pero ustedes qué les parece la forma de actuar de la empresaria millonaria? Déjanos tus comentarios, mi nombre es Yuri Treviño y esto es Inciso 1.